Ella sabe que en Viena se sentía ahogada y cada vez que podía se iba o a Sombro, que era la residencia de verano, o aquí a Budapest, donde tenía hasta un palito en la ópera, y ella disfrutaba de la gente. Saben que ella era poetisa, ella sabía hablar húngaro. Entonces dice que fue una de las personas que más influenció a Francisco José I para establecer aquí la segunda capital. ¿De acuerdo? La capital del imperio. Bueno, cuando salta la primera guerra mundial, Hungría pierde parte de su territorio. Además, sufre también el trato de Trianon. En la segunda guerra mundial se vuelve a unir a los alemanes, porque les prometen que van a ganar el territorio que habían perdido, entre otras diferentes tipos de cuestiones, y todavía lo pierden. De hecho, por ejemplo, Transilvania, donde vivía el conde de Orácula, ¿se acuerdan? Y les perteneció a Hungría. Pero lo terminan de perder, este territorio que terminan de perder los húngaros, ya nada. Miren una curiosidad. Al frente tenemos una bandera con un agujero. Una bandera de Hungría con un agujero que se le ha quitado el escudo. Ahora lo van a ver cuando nos bajemos. Esta bandera representa la revolución del año 1956, durante el pleno régimen comunista. Antes esta bandera ondeaba en la plaza del Parlamento. La retiraron porque dijeron que no era oficial, ahora la ven a la derecha, y la instalaron aquí. La dejaron aquí. En esa época era la época en la que, bueno, aquí comenzó.